Colaboradoras de la empresa fueron agasajadas con motivo del Día de las Madres con una comida en el restaurante La Barra. Música, vale y diversión fueron parte de los ingredientes principales de esta reunión. El grupo Fórmula Habanera fue el encargado de poner el sabor musical. Ella abrió a su paso para degustar de un rico y tradicional pozole con su respectiva botana. Los colaboradores estuvieron acompañados del entusiasmo de compartir un día tan especial e incluso algunas madres de las compañeras estuvieron presentes en la convivencia. Un festejo muy bonito, hace tiempo que no nos juntábamos y la pasamos tan padre como ahorita. Platícanos mamita de tres niños, teñotes ya, ¿cómo te sientes Gaby? También contenta porque los vas viendo crecer y un consejo para todas las mamás que están con niños más chiquitos, que aprovechen porque la verdad sí se pasa muy rápido el tiempo. El día de mañana, pues el Día de las Mamitas, una felicitación. ¿Qué le dirías a todas las personas que somos mamás? Yo creo que a todas se nos da el amor a los hijos, pues que tratemos de estar siempre felices porque somos un ejemplo para ellos. Una experiencia inexplicable, ¿cómo quieres tanto a una persona que todavía no conoces? Estamos muy felices, pareja Oscar y yo por la, ahora sí que por Frida Sofía. Ok, Yanyi, platícanos, pues este es tu primer Día de las Madres, que estás festejando, algún mensaje, ¿cómo te sientes el día? Muy contenta, la verdad, sí es mi primer festejo y le deseo lo mejor a todas las mamás. Me siento inmensamente feliz, es mi mejor hija, yo tengo otro hijo, pero ella como mujer es lo máximo. Me quiere muchísimo y yo a ella, estoy muy contenta, gracias. Oiga, usted ha sido sin duda un ejemplo para Fátima, como mamita, ¿qué se siente festejar un día como hoy? Me siento muy feliz, no, bueno, ya no quepo ni en mi ropa, de tan contenta que estoy, gracias a todos ustedes. Posteriormente se disfrutó de un show cómico a cargo del duende, quien arrancó sonrisas y carcajadas que hicieron de la convivencia una agradable fiesta. De esta manera, un año más, Grupo Televisa Guerrero consintió y reconoció la labor como madres a sus colaboradoras. Es un esfuerzo de la empresa y nuestro director general por apoyar a todas las mamás trabajadoras de nuestra empresa. Digo, es un reconocimiento para ellas y con mucho gusto se lo hacemos. Tienes mamita también, muchas felicidades y bueno, algún mensaje pues para las mamitas de la empresa, ¿qué les quieras decir? Gracias, gracias, igualmente tú eres mamá, bueno, muchas felicidades a todas las mamás, a mi mamá, a mis tías, a todos, que se la pasen bonito. Enhorabuena y muchas felicidades a todas las mamis en su día. Paola H. Luz, Noticieros Televisa.